Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de cómo aplicar el pulmosán, un remedio infalible para poder eliminar ácaros y piojillo y es uno de los preferidos por prácticamente todos los silvestristas. Lo primero que haremos es coger el pájaro, abriremos el ala y en la parte de entre el cuello y el hombro, justamente en ese trozo, le soplaremos y apartaremos la pluma con intención de buscar la vena aorta que es de un color rojizo y que tenemos que localizar para poder aplicar ahí una sola gota. Ahí se puede apreciar, se ve esa venita roja, esa venita roja que hay aquí, esa venita roja, ahí vamos a aplicar la gota, cogemos el pulmosán y aplicamos una gotita ahí y lo esparcimos suavemente sin hacerle daño al pájaro y ya lo tenemos. Listo. Pues esto es el remedio que os aconsejo para prevenir todo lo que son ácaros y piojillo y además súper recomendable antes de comenzar los periodos de cría. Siempre desparasitamos antes los pájaros y luego comenzamos a criar. Espero que os haya servido y si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo darle like y no olvidéis de suscribiros. Gracias. Gracias.